Hoy estamos aquí porque el tercer tramo es una realidad. Estamos satisfechos, pero no es suficiente. Esta andadura la iniciamos en el 2017, cuando el ministro del Interior en el Senado dijo que tenía 80 millones de euros para policías y guardias civiles. El SUB lo tenía claro. Le dijimos que no, que un policía y un Mossud Escuadra tenían que cobrar lo mismo. A partir de ese momento iniciamos una época complicada de negociaciones largas y duras, donde hicimos entender al ministerio que la cantidad debía aumentarse. Tensamos la cuerda hasta donde se pudo y llegó el momento de decidir si cogíamos los 807 millones y eran una realidad o si rompíamos la cuerda y nuestros compañeros y compañeras no veían ni un solo euro en sus nóminas. Así fue como finalmente, el 12 de marzo del 2018, firmamos el mayor acuerdo de la historia de la policía. Este acuerdo se veía plasmado en un documento donde se reflejaban los 807 millones y unas cláusulas que llevarían a la equiparación real y total. Ley de retribuciones, incorporación de la segunda actividad y lo más importante, una consultora que hiciera su trabajo puesto a puesto, ya que seguíamos pensando que esa cuantía no era suficiente y que era necesario que alguien arrojara luz para saber cuál era la diferencia de un puesto específico de la policía comparándolo con el puesto de un Mossud Escuadra.